hola chicos todo bien bueno como lo vieron en el título del vídeo y si no lo sabían yo tengo aquí en brasil cuatro años viviendo y tengo actualmente un gol del año 2003 este gol generación 3 que la verdad es un carro muy famoso aquí en brasil de verdad que los muchachos y las mujeres les gusta bastante este tipo de carro es el sueño de todo joven tener un carro como este y de verdad que desde que tengo este carro he conocido a muchas personas se acercan a hablarme y a preguntarme sobre el carro les gusta bastante le llama la atención sobre todo este que tengo que está modificado tiene suspensión de aire o sea que puedo mantenerlo bajo o alto y tiene las ruedas 17 ahora está un poco bajo porque estoy estacionado tiene ruedas 17 tiene los faroles del frente o los focos del frente son máscara negra y de verdad que es un carro muy bonito y desde que lo tengo se nota mucho la diferencia la gente se te acerca sin conocerte solamente para hablarte sobre los carros les interesa bastante a veces me asusta porque llegan hacia mí parece que me fueran a robar aunque en esta ciudad no es muy común que te roben de esa manera o que te roben de verdad pero me asusta bastante porque yo vengo de venezuela y como saben allá no es así de fácil que una persona se te va a acercar solamente para preguntarte solamente para decirte que les gusta tu carro para preguntarte que qué modelo es etcétera y este carro en particular tiene uno de los mejores motores aquí en brasil que es el motor ap 1.68 válvulas el ap 1.68 válvulas de verdad que no da problema para nada es un motor excelente su manutención es económica no consume mucha gasolina pero tampoco es muy económico de gasolina porque por ser un motor grande 1.6 y bueno de verdad que estoy un poco triste porque creo que ella es la hora de deshacerme de él o sea de venderlo tampoco es que lo voy a botar ya es la hora de venderlo es un carro que de verdad lo aprecio bastante estuvo conmigo un poco más de un año tiene sonido también incorporado tiene unas cornetas un módulo de 800 como lo pueden ver aquí esta es la la bombona de aire que hace que el carro sube y baje y en la parte de atrás tiene un trío que sería un bajo y bueno no conozco mucho de sonido tampoco pero yo lo compré así pero de verdad que suena muy bien a las las personas que lo han visto les gusta bastante le llama la atención tiene de mejor que aquí les volteo la cámara tiene el sonido todo es para llorar para llorar atrás para llorar adelante gol 2003 generación 3 turbo gold city aquí está las compresiones de aire de cada lugar está un poco desordenado está un poco sucio porque tengo una semana que no ando con él y pues se ensució no lo he sacado mucho tiene la parte de adelante la parte de atrás y la bombona de aire que les acabo de enseñar el auto sincrónico y bueno de verdad ahorita está un poco sucio porque estoy trabajando como se dice aquí en el interior de la ciudad y la carretera es de tierra de tiene muchas piedras también y el carro se le dificulta andar por la por las piedras por esas trilias que se conocen aquí como trilias de verdad que el carro sufre bastante yo antes vivía en la ciudad y andaba tranquilo con el carro no sufría mucho pero ha tenido problemas con la suspensión ya que la vibración pues el amortiguador no no amortiguó larga la redundancia no amortiguó bien y de verdad me duele mucho no no soy muy apegado a las cosas así pero este este carro y el anterior carro el anterior carro que tuve fue un gol generación 2 o sea una generación más antigua que éste era cuatro puertas y todavía está por ahí quedó en la familia mi hermano lo tiene todavía está andando de verdad que me apegué bastante a él pero después que lo vendí se me pasó no y más todavía cuando compré el el generación 3 que es éste no bueno este parece que bueno ya ya tengo comprador ahorita estoy esperando que abra el taller para dejarlo ahí para que hagan su mantenimiento preventivo pues la arreglen algunas cositas que le hacen falta para luego vendérselo al muchacho que está interesado está enamorado del carro lo quiere ya y bueno me toca venderlo y luego les contaré que otro carro voy a comprar de verdad que bueno toca deshacerse de él hay que evolucionar y yo ahorita estoy necesitando un carro que sirva para para ese tipo de carretera donde estoy trabajando actualmente que de verdad que es una carretera demasiado con o sea tiene bastantes piedras tiene bastante tierra tiene subidas y muy inclinadas y bajadas también y voy a tener que comprarme un carro que de verdad aguante aguante la pela como decimos nosotros y bueno chicos ha sido todo el vídeo de me mostrarle el carro de me mostrarle el carro por fuera estoy en una plaza de la ciudad esperando a que abra el mecánico pero tampoco sucio como les dije está aquí está abajo cargo esas ruedas por lo que les comenté que el carro sufre mucho está bastante sucio tiene tubo de escape deportivo 1.6 ruedas 17 le coloqué la las ruedas de hierro atrás adelante que digo para que aguante pues que aguante la carretera cuando salga porque la verdad que las ruedas 17 sufren mucho esta porque como pueden ver aquí esto todo esto es por causa de las piedras piedras tierra todo lo que se imaginan todo lo que se imaginan que pega de y es un carrito demasiado económico aquí en brasil se los recomiendo bastante según la oportunidad de comprarse un carrito así si es dos cuatro puertas muchísimo mejor no yo lo conseguí así pero cuatro puertas mucho mejor bueno chicos espero que les haya gustado el blog del día de hoy y bueno aquí estoy yo a sólo minutos de dejarlo en el mecánico y a días de venderlo y bueno acompáñenme con los otros vídeos tengo más vídeos en mi canal y próximamente voy a subir el vídeo de cómo comprar un carro aquí en brasil qué tipo de carro me voy a comprar también cuánto cuestan y eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado hasta un próximo vídeo y Gracias por ver el video.